La vieja línea 1 del metro fue recorrida por última vez la madrugada de este sábado 9 de julio por renovación. Pasada la medianoche, un convoy partió de observatorio a Panticlán, un recorrido que no podrá realizarse de nuevo hasta agosto de 2023. Para Juan Carlos Lara, operador del convoy, el ajetreo de esta línea es distinto al de las demás. Y esta en particular es una línea muy larga, es donde estamos casi el mayor tiempo los conductores a bordo de Ingrid. Entonces es pesado trabajar en esta línea, sin embargo no me cambiaría otra línea. La verdad esta línea me vio crecer, aquí llegué como conductor y no me cambiaría por nada de esta línea. Tiene algo especial esta línea. La línea rosa, inaugurada el 4 de septiembre de 1969, conecta con otras nueve, además de cuatro del metrobús y cuatro del sistema de transportes eléctricos. La línea 1 suspenderá sus operaciones entre Panticlán y Salto del Agua a partir del 11 de julio. Y así se mantendrá a lo largo de ocho meses. La línea rosa, inaugurada el 4 de septiembre de 2019, conecta con otras nueve, y así se mantendrá a lo largo de la línea. La línea rosa, inaugurada el 4 de septiembre de 2019, conecta con otras nueve, y así se mantendrá a lo largo de la línea. La línea rosa, inaugura el 4 de septiembre de 2019, conecta con otras nueve, y así se mantendrá a lo largo de la línea.